Mecanizando la patria Podemos subsolar también con el implemento, quiere decir que tiene múltiples usos Y al igual que el multiarado nos va rompiendo la capa compacta del terreno Sirve para mullir el terreno también Y nos permite una granulometría adecuada para el buen desarrollo del cultivo Como vemos aquí el implemento está regulado a una profundidad de 30 centímetros Que es la profundidad que por lo general toda la tecnología de los cultivos necesitan para su buen desarrollo Para crear el lecho de siembra como tal Ahí está roturando, está en el proceso de rotura del terreno Para luego dar otro pase y con el otro pase de forma transversal Entonces nos permite lograr la granulometría adecuada Que sería el mullido como le llamamos comúnmente en la tecnología de la preparación de tierra Bueno, esa profundidad es admisible para la mayoría de los cultivos Eso es el maíz, generalmente, que esta es una zona muy maicera El maíz a esa profundidad tiene un buen desarrollo del sistema radicular Y absorbe bien los nutrientes Y una cosa fundamental que no invierte el prisma Por lo que mantiene las capas del terreno naturales Como sabemos tradicionalmente para la preparación de suelo en Venezuela Se utiliza la rastra La rastra es un implemento que tiene buena productividad Sin embargo, su propio trabajo con los discos va creando una capa dura En el inferior del suelo que ya va trabajando En la cual no hay infiltración del agua Ni hay movimiento capilar del agua hacia arriba En los momentos en que el agua está en las profundidades Con estos equipos nosotros buscamos En primer lugar, que haya una profundidad máxima en el trabajo Y romper la masa compacta que deja la grada O que esté dada por el tiempo que hace que no se trabaja esta tierra Además, con estos equipos Una de las cosas más importantes es el hecho De que nosotros destruimos la planta completa Es decir, la corta de raíz Y entonces esta planta fenece y no crece más Mientras que con la grada nosotros la cortamos en pedazos Y realmente lo que estamos es distribuyendo estolones para que vuelvan a nacer Y es eso por el gran enyervamiento que tienen los campos que son trabajados con grada Es decir, que cuando nosotros utilizamos esta tecnología Conceptualmente, es decir, siempre Llega el momento en que la hierba prácticamente no crece O no hay hierba Porque cortamos la hierba en su momento de floración Y entonces nos riega semillas en el suelo Además, como nosotros no hemos invertido las capas del suelo Y no hemos sacado las semillas que están en las capas inferiores a la parte superior Pues se mantiene Y ustedes saben que el suelo más fértil es la tierra virgen Es decir, donde no hay movimiento Es decir, los microflores, la microfauna que viven en el suelo Se mantienen en su lugar Porque nosotros cuando miramos el prisma Con un arado de vertedera, con un arado de disco Traemos la parte inferior para arriba Y entonces ahí mueren todos los organismos vivientes Que están en las profundidades Y los que estaban arriba lo hemos llevado a la parte inferior Y también mueren Por lo tanto, esto es un equipo que tiene muchas virtudes Por encima de lo que se ha hecho generalmente, que es la grada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!